... ...y las principales novedades que me he encontrado este año es... ...que tenía cinco maestras de baja, la mayoría por maternidad... ...felizmente la delegación provincial... ...pues la ha cubierto en tiempo y forma... ...ayer estaban todas las maestras aquí nombradas... ...con lo cual el curso ha empezado con total normalidad... ...en cuanto al profesorado, en eso la delegación provincial... ...ha sido puntual, debería de haberlo nombrado un poquito antes... ...porque no ha llegado las maestras el mismo día 10... ...cuando realmente el día 1 hemos comenzado, el día 3... ...hemos comenzado el resto del profesorado a preparar las clases... ...y toda la organización del centro, pero bueno... ...por lo menos no hemos empezado con un déficit de profesorado... ...estamos esperando una hora de una maestra de AL... ...debido a los casos de educación especial que tenemos... ...nos lo han prometido desde Córdoba que nos va a mandar... ...esperemos que se cumpla esta previsión de horas... ...y luego también dentro de las novedades importantes... ...señalar una cosa que estamos muy contentos... ...porque es que por fin se está pintando el colegio por fuera... ...el exterior... ...también decir que por la Junta de Andalucía hemos tenido la suerte... ...de recibir una obra de 45.000 euros... ...del tema de climatización, que es sustituir todas las ventanas de hierro... ...por una moderna de aluminio, bastante de buena calidad... ...que mejora el ambiente en la clase... ...se han cambiado todas las aulas donde hay niños... ...y queda una segunda fase del resto del centro... ...para también sustituir esta ventana que ya tiene una antigüedad... ...bastante de 40 años... ...dentro de las actividades escolares hay una muy interesante... ...que se llama acompañamiento escolar... ...que se supone que las tardes, martes, jueves... ...de forma gratuita por personal del centro... ...se dan apoyo a las tareas... ...y ahí se ayuda a los niños que tienen dificultades... ...de forma gratuita... ...y luego también decir que tengo un equipo humano... ...un equipo directivo magnífico... ...el AMPA que colabora... ...y el profesorado está bastante unido... ...hay muy buena convivencia en el centro... ...y eso pues esa ausencia de problemas... ...facilita que nos volcamos a nuestra tarea... ...pregociarse porque la limpieza del centro sea la adecuada... ...contando siempre con el ayuntamiento... ...y eso también la colaboración del ayuntamiento... ...es importante porque claro este centro... ...para muchas cosas depende del ayuntamiento... ...otras es de la consejería... ...señalar también que tenemos un centro bilingüe... ...con tres profesoras de inglés... ...teníamos antes una... ...donde esto está el cambio... ...de la competencia lingüística en el segundo idioma de inglés... ...tenemos francés como todos los centros de terceros... ...pero de inglés tenemos este año la novedad... ...de una nativa de Norteamérica... ...que vendrá al centro... ...para fomentar el uso del idioma nativo... ...y ayudará mucho en las clases de este idioma... ...es una cosa novedosa en el centro... ...donde la comunidad educativa se ha volcado... ...este centro llevaba tiempo ya solicitando... ...que al igual que el instituto que es bilingüe... ...pues que el centro de primaria sea bilingüe... ...para cuando los niños pasen al IES... ...no haya una ruptura en el idioma... ...sino todo lo contrario... ...que haya una buena competencia lingüística... ...del idioma... ...y eso naturalmente... ...es una demanda social que tenemos en los padres y madres.